Hola, ¿cómo estás? Hoy es viernes 6 de mayo del 2022, apesta fin de semana, ya estamos casi casi para relajarnos. Si te toca trabajar todavía mañana, relájate ya, ya te falta menos. Y pues el día de hoy tenemos Blue Intense de Lebel, debido a que aquí en la Ciudad de México está haciendo mucho calor. Ya sé que a algunos les choca que digan que hace calor, pero es que les voy a decir algo. Para mí es totalmente inédito, toda mi vida he vivido en la Ciudad de México, ya a mis 46 años, no habíamos tenido este tipo de temperaturas de 30 grados. O sea, antes, ¿no? ¿Querías 30 grados? Te ibas a la playa Acapulco, ¿no? Sin bronca. Ahorita estamos teniendo 30 grados aquí en la Ciudad de México, 31 grados. Obviamente es algo a lo que no estamos acostumbrados, al menos yo, ¿no? Viviendo toda mi vida aquí. Entonces, sí, se me hace algo destacable, ¿no? Y en este momento estoy utilizando Blue Intense de Lebel. Una composición, híjole, riquísima. Vamos a darle aquí fuerte al gatillo. Tenemos notas verdes, notas acuáticas. Perdón, un toquecito de cardamomo. Una fragancia fresca. Muy sexy, o sea, el aroma es sensacional. Tenemos maderas como el cedro, tenemos un toque de vetiver, un toquecito dulce de ámbar, pero no es una fragancia dulce definitivamente. Nada más está ahí como que para darle sabor. Entonces, tenemos notas verdes, tenemos cítricos, tenemos acuáticos, tenemos también el vetiver, las maderas. Increíblemente una gran duración. Eso es lo que me gusta de algunas marcas de catálogo, no todas, ¿eh? O sea, también hay que decirlo, Lebel a mí me sorprendió gratamente con la duración de sus fragancias y la calidad de los aromas. Esta composición te dura alrededor de 8 o 10 horas. Es una fragancia potente, te dura todo el día, te mantiene fresco. Para esos calores es totalmente ideal, te la recomiendo ampliamente. Algunos me dicen, oye, ¿dónde compro estas fragancias de catálogo? Bueno, su nombre lo dice, ¿no? En catálogo. Hay personas que se dedican a vender, por ejemplo, de esta marca, Lebel. Y quiero aclarar que este video no está patrocinado. Entonces, busca en tu localidad alguien que venda por catálogo. Muchas veces en las tiendas, ¿no? En la tienda de la esquina, en las papelerías. Ahí tienen los catálogos amontonados, al menos así sucede por acá. Entonces, bueno, ahí es donde yo adquiero estas fragancias de catálogo. Que la verdad, digo, para los amantes de los aromas, están ideales. Ya sabes que aquí te traigo desde lo más caro, lo más exclusivo, hasta lo más baratito, pero muy bueno. Te la recomiendo ampliamente. Si ya la probaste, por favor, déjame en los comentarios cuál ha sido tu experiencia. ¿Cuál ha sido el uso que has tenido con esta? Si te han dado cumplido, si no, seguramente sí, porque huele delicioso. Déjame en los comentarios y también si tienes alguna recomendación de fragancias de catálogo, también déjalo en los comentarios. Siempre es bien interesante saber y tener nuevas opciones. Recuerda que este es mi reto personal de traerles mi fragancia del día todos los días durante el 2022. Así es de que, pues bueno, aquí seguimos. Nos vemos mañana para una nueva fragancia. Mientras tanto, cuídate mucho, lávate bien las manos y música.